¡Eh! ¡Eh! ¡Ya como! ¡Eh! 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 ¡ y cuando subo la tienda, y cuando se puede hacer nada, y cuando se lo hubiera, y cuando se puede hacer nada. Y cuando se puede hacer nada, si no se puede hacer nada. ¡Hemos que ver si se puede hacer nada! ¡Ah! Si, no, ni siquiera, si no se puede hacer nada. Si, no, ni siquiera, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Nani konja, jako mwono woda sembu, Nani konja, mwosie mwono mi no suru. Nani luoga, mwoda li mi yomore, Nani roaka, jako mwono woda sembu. Wana nere, jako mwono woda sembu, Wana nere, jako mwono mi no suru. Wana nere, kichopo talati gochena, Ajo pasemo, amosie mwono woda sembu. Wana nere, kichopo talati gochena, Ajo pasemo. Ya sudan! A ver leonei, Wana nere, kurwaan. Wana nere, kichopo talati gochena, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!